Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Bienvenidos, hermanos, a nuestra celebración. La lectura muestra que Dios no se deja encerrar en los límites nacionalistas ni geográficos. Naamán, que no pertenece al pueblo de Israel, acude con esperanza de ser liberado de su enfermedad y Dios le responde a su necesidad. Muchos que no pertenecen a nuestra fe vienen cada día hacia nosotros. Buscan también, probablemente, una respuesta a muchos males, a muchas lepras, vienen con marcas y heridas en el alma. ¿Somos capaces de descubrir sus necesidades y carencias? ¿Les demostramos con nuestra mirada, con nuestro amor, con nuestros gestos que Dios está con ellos? ¿O pensamos que no nos van a entender? Iniciamos nuestra celebración cantando. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que nos llama a la conversión en este tiempo de cuaresma, estén con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Queridos hermanos, iniciamos nuestra Eucaristía, estamos ya en esta tercera semana del tiempo de cuaresma. Nos reconocemos pecadores y le pedimos humildemente perdón al Señor. Amén. 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 Oré por Yahú, veré con Jesucristo, oré por Yahú, veré con Jesucristo. Oré por Yahú, veré con Yandellara, oré por Yahú, veré con Yandellara. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga siempre misericordia de cada uno de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Tu misericordia, Señor, purifique y proteja siempre a tu iglesia, y ya que sin ti no puedes subsistir, guíala siempre con tu protección. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Segundo Libro de los Reyes Nahamán, general del ejército del rey de Aram, era un hombre prestigioso y altamente estimado por su Señor, porque gracias a él, el Señor había dado la victoria a Aram. Pero este hombre, guerrero, valeroso, era leproso. En una de sus incursiones, los arameos se habían llevado cautiva del país de Israel a una niña, que fue puesta al servicio de la mujer de Nahamán. Ella dijo entonces a su patrona, Ojalá mi Señor se presentara ante el profeta que está en Samaría. Seguramente él lo libraría de su lepra. Nahamán fue y le contó a su señor, La niña del país de Israel ha dicho esto y esto. El rey de Aram respondió, Está bien, ve y yo enviaré una carta al rey de Israel. Nahamán partió llevando consigo diez talentos de plata, Seis mil ciclos de oro y diez trajes de gala. Y presentó al rey de Israel la carta que decía, Junto con esta carta, te envío a Nahamán, mi servidor, para que lo libres de su lepra. Apenas el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras y dijo, ¿Acaso yo soy Dios, capaz de hacer morir y vivir, para que éste me mande librar a un hombre de su lepra? Fíjense bien y verán que él está buscando un pretexto contra mí. Cuando Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras, mandó a decir al rey, ¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que él venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel. Nahamán llegó entonces con sus caballos y su carruaje, y se detuvo a la puerta de la casa de Eliseo. Eliseo mandó un mensajero para que le dijera, Ve a bañarte siete veces en el Jordán. Tu carne se reestablecerá y quedarás limpio. Pero Nahamán, muy irritado, se fue diciendo, Yo me había imaginado que saldría él personalmente, se pondría de pie e invocaría el nombre del Señor, su Dios. Luego pasaría su mano sobre la parte afectada y sanaría la lepra. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habaná y el Parpar no valen más que todas las aguas de Israel? ¿No podía yo bañarme en ellos y quedar limpio? Y dando media vuelta, se fue muy enojado. Pero sus servidores se acercaron para decirle, Padre, si el profeta te hubiera mandado una cosa extraordinaria, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más, si él te dice simplemente, Bañate y quedarás limpio. Entonces, bajó y se sumergió siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del hombre de Dios. Así su carne se volvió como la de un muchacho joven y quedó limpio. Luego volvió con toda su comitiva a donde estaba el hombre de Dios. Al llegar, se presentó delante de él y le dijo, Ahora reconozco que no hay Dios en toda la tierra, a no ser en Israel. Acepta, te lo ruego, un presente de tu servidor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Como la sierva sedienta busca las corrientes de agua, así mi alma suspira por ti, mi Dios. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Mi alma tiene sed del Dios viviente. ¿Cuándo iré a contemplar el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios viviente. Envíame tu luz y tu verdad, que ellas me encaminen y me guíen a tu santa montaña, hasta el lugar donde habitas. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Y llegaré al altar de Dios, el Dios que es la alegría de mi vida. Y te daré gracias con la cítara, Señor, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús llegó a Nazaret, dijo a la multitud en la sinagoga, les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su tierra. Yo les aseguro que había muchas viudas en Israel en el tiempo de Elías, cuando durante tres años y seis meses no hubo lluvia del cielo y el hambre azotó a todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado de Elías, sino a una viuda de Zarepta en el país de Sidón. También había muchos leprosos en Israel en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue sanado, sino Naamán, el sirio. Al oír estas palabras, todos los que estaban en la sinagoga se enfurecieron y levantándose, lo empujaron fuera de la ciudad hasta un lugar escarpado de la colina, sobre la que se levantaba la ciudad, con intención de despeñarlo. Pero Jesús, pasando en medio de ellos, continuó su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, estamos en este camino de nuestro tiempo, de cuaresma. Nosotros nos encontramos aquí reflexionando sobre este tema tan importante, que es como una bomba de tiempo, verdaderamente, la que Jesús aquí está diciendo. ¿Cómo es que la gracia de Dios se manifiesta a los extranjeros? Vaya peñande yara. Y aquí te pone el ejemplo, ahora dice, cuando Elías es enviado a la viuda de Zarepta en primer lugar, una extranjera, pero sin embargo, que está abierta a la gracia de Dios. Ah, upealaiisea inañande. Upealaiisea inañande yara. Estar abiertos a la gracia de Dios. No siempre inañande yaya habría lleva peñande yara, y donde peñande yembo, te añeba, janda yeykua, se imba, ebeja, yae, bueno. Yandeko ya huereko, y peñande ya, yandeko cristiano, o yandeko católico, o yandeko pesante, o yandeko ya, ja, peñande traición ajina. Entonces, queridos hermanos, nos vuelve a recordar. ¿Cómo es que la gracia de Dios viene ahora, en este tiempo de cuaresma, se nos está ofreciendo y se nos está diciendo? A ver, a huerubai tebe eme jina, eba la bella poa jina. Peipurú, batapande peipurú, y ayeba peñande yara, gracia. Oñeme eañande, oñekua eañande. Y entonces después nos dice también el otro ejemplo, en tiempo del profeta Eliseo, y aquí te pone a Naaman, el sirio. Yepununabai, ayeba, ja, eneha, eikua, huerubiapá, yemoshinomia, ayeba, nos enducei, no yaposei, pero después se da cuenta que esa gracia de Dios es la que nos sana, es la que nos salva, es la que nos ayuda, queridos hermanos, para que nosotros podamos dar un camino verdadero de salvación. La ñande, ñañembo, teñeva peñande, ya la bendicatumua iu, hija, es la omba apomi, peñandeñame, peñandere, cobe, peñandeñame, peñandere, cobe, peñandere, cobe, peñandere, cobe, y aye, ñandengueno, jeope, wei. Y porque justamente como dice la palabra, sobre todo de los padres de la iglesia, cuando nos explican eso, dice, si nosotros nos encerramos, si nosotros no asumimos, jamás vamos a ser entonces redimidos. Solamente aquello que se asume, solamente aquello que se acepta, solamente en esta situación nosotros podemos ser sanados, salvados por el Señor. Y por eso aquí le está diciendo, Y el Señor nos sana, el Señor nos salva, el Señor nos regala su gracia, en la medida en que nosotros nos abrimos a Él. Y después, claro, aquí viene el segundo momento. Entonces, al oír estas palabras en la sinagoga, se enfurecieron. Refunjuñar contra el Señor. Al final de cuentas, esta es la condición, ¿verdad?, del hombre caído, del hombre que está en su egoísmo. Este es el hombre que está ocupando el lugar de Dios, ¿verdad? Porque yo no necesito de nadie. Me vuelvo autosuficiente. Y aquí, en este momento, dice, levantándose, ¿verdad?, del pueblo, de esta gente que está aquí, furiosa contra la verdad y la profecía y la predicación de Jesús, entonces se levantan, lo empujan fuera de la ciudad, a un lugar escarpado de la colina sobre la que se levantaba la ciudad con intención de despeñarlo. Esta es la intención, queridos hermanos, de aquel que no quiere convertirse, de aquel que no quiere hacer el camino de la gracia del Señor, de aquel que prefiere simplemente seguir en su comodidad, de aquel que no quiere realmente vivir el tiempo de cuaresma como tiempo de sanación, como tiempo de gracia de Dios. Y por eso, entonces, Dios es entendido aquí, no como un Dios personal, particular, de quien nos adueñamos y creemos que nosotros ya estamos en el camino de Dios y por lo tanto, nos sentimos seguros. El Señor viene, yan de apicutu, y min a ave, yan de ne noia, yan de ne noia, yan de ne toia, yan de ne, dale fuerza, tiempo de cuaresma, tiempo de conversión. Reconozcan que también ustedes necesitan la metanoia, nueva mentalidad, nueva forma de vivir la vida cristiana, disponible, generosa, abierta, hacia los hermanos, hacia Dios. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Señor, danos un corazón arrepentido. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestra iglesia, para que confíe siempre en la palabra de Dios y la purifique su fuerza liberadora, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por nuestro país, para que en este tiempo el Señor nos conceda la conversión del corazón, para construir una patria más justa, más fraterna, y más cristiana, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por los padres de familias, para que sean conscientes de la responsabilidad que tienen delante de Dios, y sean purificados en esta cuaresma, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que estemos comprometidos con la misión de la iglesia, de rezar por las vocaciones, y demos testimonios de fe ante el mundo, oremos al Señor. Señor, danos un corazón arrepentido. Dios, papá bueno, escucha todas estas intenciones que te presentamos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Llevemos al Señor el vino y el pan, llevemos al altar la viña, el trigal. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. El Señor nos dará su amistad. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor, Dios del Universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad. Y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba a tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te ofrecemos, Señor, estos dones como expresión de nuestra entrega. Conviértelos para nosotros en sacramento de salvación. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque has querido que nuestras privaciones voluntarias encontremos un motivo para bendecirte, ya que nos ayudan a refrenar nuestras pasiones desordenadas y al darnos ocasión de compartir nuestros bienes con los necesitados, nos hacen imitadores de tu generosidad. Por eso, con todos los ángeles te glorificamos y te aclamamos cantando. santo, santo, santo es el Señor. Oh, sana en las alturas, bendito es el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias. Lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que sea armada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu iglesia extendida por toda la tierra con el Papa, con nuestro Obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también Señor de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros con María la Virgen Madre de Dios. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre y Potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos, con mucha fe y confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos Señor de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Noche y día sin cesar Pon tus manos en las manos del Señor que calma el mar Oración final Te rogamos, Padre, que la comunión de tu sacramento nos purifique de nuestras faltas y nos conceda la unidad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes y con tu espíritu y que la bendición de Dios omnipotente El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Y ahora nos dirigimos a nuestra Madre del Cielo, a la auxiliadora de los cristianos que ilumine nuestros pasos hacia Dios, hacia una verdadera conversión. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Dios les bendiga a todos. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. A veces en ella me pongo a pensar y sin percibirlo empiezo a rezar. Y mi corazón empieza a cantar a la Virgen de Nazaret. María de Nazaret, María me cautivó, por hijo ella me adoptó y fortaleció mi fe. María me cautivó, bebezica para el señor de la antigüedad del Señor. Europa, tú me tira ver en vivo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.